A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Rafa Pero que swing Pero que swing Y no me la doy Y no me la doy Manito Rosario Y tiene swing Y baila swing Que lindo swing Y goza swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing Swing, swing, swing Moviendo la cadera Ok mujeres Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha Una vez Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing, swing Yo de grasa Ahí si hay swing Jejeje Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing Moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Suin, suen, suen! ¡Suscríbete al canal!